La madrugada de este miércoles un cuerpo sin vida de una mujer fue encontrada a las orillas de la carretera que conduce a la comunidad de Boquillas Zacatecas. El hecho fue reportado por personas que circulaban en ese lugar, dando aviso al sistema de emergencias. En el lugar la joven asesinada se encontraba semidesnuda y a su alrededor fueron encontrados casquillos de bala. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, la policía metropolitana, el Ministerio Público y el Servicio Médico Forense, quienes se encargaron de iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, en un comunicado de prensa, las autoridades corroboraron el suceso, señalando que el cuerpo de la mujer al parecer presentaba dos impactos de bala de fuego, portada una blusa a rayas blanco y negro. En el lugar se aprecian 11 casquillos percutidos de arma de fuego, al parecer calibre 9 milímetros, así como una dosis de polvo blanco, presuntamente cocaína. No se encontró ningún mensaje a los alrededores ni adjunto el cuerpo. Se trata de una mujer de entre 25 y 28 años de edad, de tez blanca y con cabello teñido de castaño claro.